El gobernador Alejandro Murat Hinojosa condenó enérgicamente el asesinato del presidente municipal de la heroica ciudad de Tlaxiaco, Alejandro Aparicio Santiago, ocurrido este martes. Asimismo, expresó su solidaridad con quienes resultaron lesionados. El gobernador Murat solicitó a la Fiscalía General del Estado una exhaustiva investigación de los hechos, en tanto esta instancia le informó que el probable responsable de este crimen ya está detenido. Asimismo, el mandatario estatal condenó los hechos de violencia que originaron este suceso y reiteró la disposición de su gobierno para coadyuvar a la Fiscalía General del Estado para el pronto esclarecimiento de este crimen. Los hechos ocurrieron este primero de enero después de la toma de protesta cuando el Edil, junto con el síndico perfecto Hernández y la regidora Cleotilde Santos se dirigían a oficinas del ayuntamiento y fueron lesionadas por arma de fuego. Aún cuando fueron trasladados a los servicios hospitalarios en Tlaxiaco, el municipio falleció por la gravedad de las heridas.